Andy y los Globos ¡Vamos! ¡Ahí, amor! Andy y los Globos Quiereme, me gusta sentir que tus manos recorren mi cuerpo Quiereme, que yo sin tu amor me parezco a un puerto desierto Quiereme, ya hagamos de cuenta que el mundo se acaba mañana Quiereme, me gusta el amor a tu modo, te quiero a morir Te desafío a que me quieras, a que me pruebes solo una vez Y te aseguro que jamás me olvidarás, apruebete y pruébame Te desafío a que me quieras, a que me pruebes solo una vez Y te aseguro que jamás me olvidarás, apruebete y pruébame ¡Ay, amor! A mí no creas que yo estoy ausente Y me sientas lejos de tu vida Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Aunque sigas siendo tú mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte ¿Quién sabré olvidarte como lo haces tú? Yo te juro que rencor no habrá Sin reproches te recordaré Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré cariño Y si vuelves hacia mí los ojos Gracias por tu amor Y si vuelves hacia mí los ojos Y si vuelves hacia mí los ojos Solo quise hacer lo que me haces tú Y el cielo es testigo Todo lo aprendí de ti Todo lo aprendí de ti Todo lo aprendí de ti Y me la haces del amor Y si vuelves hacia mí los ojos Cargado de ti Cargado de ilusiones Yo me fui dejando mil promesas Para ti Para que yo al volver Te di todo mi ser Hoy ha pasado el tiempo Ya lo ves Me encuentro solo y triste Otra vez Solo tengo el recuerdo De esos bellos momentos Se me hace muy difícil Se me hace muy difícil Retornar Extraño con nostalgia A mi hogar Y no hago más que llorar Para volver a empezar Solo quisiera volver A ver mi tierra otra vez Solo quisiera volver A ver mi tierra otra vez Aunque no tenga trabajo Carajo Aunque no tenga un amigo Conmigo Aunque no tenga un amor a mi lado Yo solo quiero volver Aunque no tenga trabajo Carajo Aunque no tenga un amigo Conmigo Aunque no tenga un amor a mi lado Yo solo quiero volver Y los bloques Como Ahí ¡Sin amor!